El jueves 29 de febrero hemos tenido un Tantachawi, un ampliado orgánico extraordinario en predios de FEJUVE, los 20 distritos unificados del Departamento de la Paz, específicamente de la OIAD. En ese sentido voy a proceder a leer las resoluciones emitidas en ese magno evento extraordinario de los 20 distritos unificados del Departamento de la Paz. Se solució el número uno, segundo ampliado extraordinario, 20 distritos de la Ciudad de la Paz, del MAS y PSP. Por tanto, el ampliado de los 20 distritos de la Ciudad de la Paz, se unidos en la Sala de Reuniones de la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad de la Paz, FEJUVE, siendo a horas 20 del día 29 de febrero del 2024, con la participación de autoridades políticas, organizaciones sociales, presidentes de distritos, representantes y bases, después de un largo debate entre los presentes. Se suelve, primero, los 20 distritos políticos del Departamento de la Paz, del MAS y PSP, Ciudad de la Paz, brindan el apoyo total y contundente al binomio. Luis Arce Catacora, presidente, y David Choquehuanca, vicepresidente del Estado Polinacional de Bolivia, que fue elegido democráticamente por el pueblo boliviano con el 55% de los votos en las últimas elecciones nacionales. Segundo, condenamos la actitud de parlamentarios de la derecha neofascista y la nueva derecha dirigida por el exmandatario Evo Morales, AIMA, que bloquean y no quieren apoyar los proyectos de tesoro en beneficio del pueblo boliviano, para lo cual los militantes del instrumento político, específicamente de los 20 distritos unificados del Departamento de la Paz, tomaremos medidas más drásticas en contra de los opositores al desarrollo, no solamente del Departamento de la Paz, sino del país entero, hermanas y hermanos. Tercero, los 20 distritos del MAS y PCP de la Ciudad de La Paz nos declaramos en estado de emergencia y movilización permanente, de manera general, haciendo un llamado a toda la militancia para organizarnos y convocar una gran marcha de protesta y se echazó a las actitudes de los grupos radicales de la nueva derecha y la derecha tradicional. He estado en la Ciudad de La Paz a los 29 días del mes de febrero del 2024, ni traidores, ni cobardes. ¡Ayaya, binomio, Lucho David! ¡Ayaya! ¡Andinos!